¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de Mintopoly, un free-to-play, play-to-earn de PIP Protocol. Mintopoly es un simulador de blockchain en el que vamos a crear nuestra blockchain ficticia y según vayamos aumentando la de valor por medio de rings de minerías, nodos validadores, etc. Iremos calificando en airdrops del token MM que podremos vender o utilizarlo para la segunda parte de su juego. Además, también estaremos calificando en airdrops de NFTs que nos van a servir como multiplicadores para el juego, aunque también podremos venderlo en el mercado secundario de OpenSea. Bien, el juego funciona por rondas que se llaman campañas y cada campaña dura aproximadamente 5 días, aunque no tienen hora concreta de comienzo y de finalización. La ronda actual es la número 12 y esta campaña ha empezado en la madrugada del domingo 14 al lunes 15. Así que es el momento ideal para que empecéis a conocer cómo funciona este proyecto. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectar. Y necesitamos una cuenta de Metamask, así que si no tenéis configurada una wallet de Metamask, os dejo este vídeo en el que explico todo. Bien, el proyecto de Mintopoly funciona en la blockchain de Polygon. Así que, aunque estéis en la B9 Chain como yo, no pasaría nada. La podemos conectar automáticamente. Ahora tendremos que rellenar con un correo electrónico y con nuestro nombre de usuario. Por cierto, si entráis en Mintopoly desde el enlace en la descripción del vídeo, recibiréis una tarjeta con beneficios, que explicaré más adelante. Estaréis generando una cantidad adicional de Satoshis de gemas totalmente gratis en cada bloque. Y si queréis recibir información sobre el proyecto, podéis dejar este tick. Bien, una vez que tenemos configurado todo, pulsamos en continuar y aquí nos dan la bienvenida. Recomiendo que utilicéis un traductor si no os defendéis bien en inglés. Bien, ya nos han dado la bienvenida. Y vamos a echar un vistazo al fuego. Como veis, tenemos unos 100 Satoshis de estas gemas. Y lo primero que vamos a hacer es gastarlas todas en los Rigs de minería. Fijaos, vamos a bajar hasta aquí, seleccionamos el máximo y compramos. Ahora estaremos obteniendo esta cantidad de gemas por cada bloque. ¿Y qué es el bloque? Pues el bloque es esta barra que se va rellenando. Aquí tenemos el tiempo que ha pasado desde que ha iniciado el primer bloque y la altura de bloque. El bloque son actualmente unos 15 o 16 segundos. Es decir, que cada 15 o 16 segundos se llenará esta barra y ocurrirá un bloque. Es decir, que generaremos la cantidad de Satoshis que teníamos con el Rigs de minería y cobraremos esa cantidad de gemas. Bien, pues vamos a echar un vistazo a todo el juego. Como veis, esta es la parte de contribución. Y si conseguimos contribuir con 4000 gemas antes de que acabe la ronda, nos estarán dando automáticamente un token MM. La contribución es como una especie de donación. Donaremos nuestras gemas a cambio de calificar. Bien, mientras estábamos viendo esto podemos comprar otros Rigs de minería, así que vamos a descender y los compramos. Y os voy explicando todo lo demás. Como os decía, esta es la altura de bloque, el tiempo que ha ocurrido desde que ha empezado la nueva campaña y la cantidad de forks. Aquí tenemos el Staking Pool o el Pool de Staking. Cada vez que interactuemos con la Pool de Staking tendremos que esperar 500 bloques para poder volver a interactuar con ella, que son aproximadamente dos horas. Esto es especialmente útil cuando pasa un tiempo y no podemos utilizar las gemas para comprar otras cosas, así que podríamos depositarlas ahí y nos estarán generando un interés compuesto. A mí me parece especialmente útil para la hora en la que nos vamos a dormir. Podemos depositar todas las gemas o Satoshis de gemas que hemos conseguido, depositarlas aquí y que nos vayan generando un beneficio para el día siguiente cuando despertemos poder gastarlas. Bien, en este apartado tenemos las tarjetas, que son algo así como modificadores de la puntuación. Bien, si habéis utilizado el enlace de la descripción del vídeo deberíais tener una tarjeta, así que si no la encontráis podéis ir a esta sección. Iríamos a la cuenta y a la sección de Assets y ahí os debería cargar. Y como veis tenemos esta tarjeta con la que nos van a dar algunos Satoshis más por cada bloque. Así que lo visitamos, actualizamos y si no nos aparece no os preocupéis porque tarda un tiempo en verificarse. Pero vamos a ir actualizando de vez en cuando hasta que aparezca. Y como veis ya tenemos ese modificador. Bien, pues mientras tanto os voy a explicar qué es el RIG de minería. El RIG de minería es lo que vamos a utilizar principalmente para minar nuestras criptomonedas ficticias, que son las gemas o diamantes. Así que cada vez que compremos uno irá aumentando el valor, pero también le estaremos recibiendo cada vez más criptomonedas por bloque. Fijaos, vamos a comprar algunos RIGs de minería y veréis cómo aumenta su precio. ¿Veis? Ahora es más caro que hace un segundo y ya tenemos 34. Y lo siguiente que podríamos desbloquear es el nodo validador. Un truco que os quiero explicar es el siguiente. Fijaos en el número de bloques que tenemos. Necesitamos esta cantidad de bloques para desbloquear el nodo validador. Es un cálculo estimado teniendo en cuenta las gemas que estamos mirando por cada bloque. Lo que vamos a hacer ahora es comprar un RIG de minería y vamos a ver cómo disminuye esa cantidad de bloques. Fijaos, ha disminuido bastante. Pero quiero que tengáis una cosa en cuenta. Y es que como os he dicho, cada vez que compremos un RIG de minería nos va a costar más comprar el siguiente. Así que llegará un momento en el que no nos merezca la pena comprar RIGs de minería, porque nos va a resultar más caro comprarlo que las gemas que nos estará generando. Pero eso lo veremos pasadas unas horas, así que por el momento lo único que podemos hacer es ir comprando más RIGs de minería. Bien, pues hablando del nodo validador, como veis lo primero que tenemos que hacer es desbloquearlo. Y una vez desbloqueado podemos comprar un nodo validador que nos genere esta cantidad de gemas. Luego haríamos lo mismo con el oráculo. Descenderíamos hasta los smart contracts, el bot de trading, el exchange descentralizado y por último el exchange centralizado. Pero como veis vamos a necesitar esta cantidad de bloques para llegar ahí. Así que vamos a hacer un cálculo y tendríamos que los dos doscientos setenta y cuatro mil doscientos diecinueve bloques por quince segundos entre sesenta y otra vez entre sesenta, nos va a dar mil ciento cuarenta y dos horas, que dividido entre veinticuatro horas serían cuarenta y siete días los que tardaríamos en desbloquear el exchange descentralizado. Pero ya sabéis que esto no es totalmente cierto, porque cada vez que compremos un rig de minería estaremos generando más criptomonedas. Así que fijaos cómo ha disminuido, fijaos en número, vamos a comprar la cantidad máxima de rigs y ahora vamos a ver cómo ha disminuido esa cifra. Esto es porque estamos utilizando el interés compuesto. Cuantos más equipos tengamos, más gemas estaremos generando y más rápido llegaremos al objetivo. Bien, tened en cuenta una cosa y es que cuando se acerque el día, en el día cuatro o el día cinco, vamos a intentar depositar aquí las contribuciones. Vamos a intentar donar la cantidad máxima posible de gemas para poder calificar en los airdrops. Y vamos a seguir viendo más apartados del juego. Aquí en este apartado tenemos la wallet y en la wallet tenemos una descripción de las gemas que tenemos. Tenemos el balance en efectivo, las ganancias valor neto de nuestra blockchain. El valor neto incluye el efectivo, el precio de todas las inversiones que tenemos y el balance de staking. Así que este valor neto es el que se va a tener en cuenta para las clasificaciones de cada campaña. Bajamos un poco más y voy a aprovechar para comprar un par de rigs más de minería. Y aquí tenemos la sección de la dark web. En esta sección podemos comprar claves de encriptación que podremos cambiar por hacks o trucos para conseguir incluso un 10% más que nos durarán durante una campaña. Pero tendremos que utilizar la moneda MM para poder comprarlo. Así que como vamos free to play por el momento voy a ignorar esta sección. Y vamos a la siguiente sección. Compro de nuevo un par de rigs y vamos a la tabla de clasificación. En esta tabla vamos a comprobar nuestra posición en el ranking. Y como veis nuestro objetivo siempre es quedar entre los primeros. Bien, si bajamos un poco más tenemos la sección de hard fork. Hacer un hard fork o una bifurcación es algo bastante estratégico. Consiste en eliminar todo nuestro progreso absolutamente dentro de una campaña para poder empezar con un pequeño bonus. Pero actualmente el bonus es demasiado bajo. Actualmente, como os he dicho no he participado en una campaña completa de principio a fin. Solo lo conseguí en los últimos días del anterior. Así que todavía no he determinado cuál es el mejor momento para hacer un hard fork. Pero la estrategia es la siguiente. Todo el cash que tengamos lo podemos dar a las contribuciones. Hacer un hard fork. Empezar de cero absolutamente pero con una mayor cantidad de bonus. Tenéis que tener en cuenta que cada vez hacer un hard fork nos va a costar más. Es decir, cuantos más hard fork hagamos menos bonificación nos va a dar el siguiente. Porque el bonificador que nos daría al hacer un hard fork se va a dividir entre dos cada vez que lo hagamos. Bien, ha pasado un tiempo y vamos a aprovechar para comprar otros rigs de minería mientras tanto. Y como veis ya va quedando menos para desbloquear nuestro nodo validador. Nos quedarían unas 13 horas. Pero ya sabéis que si seguimos comprando rigs de minería cada vez va a disminuir más el tiempo que necesitamos para conseguirlo. Bien, y por ahora vamos a hacer una pequeña pausa mientras hago otras cosas. Volveré dentro de una media hora aproximadamente e iré comprando rigs de minería con las gemas que he acumulado. Bien, pues ya hemos vuelto pasada media hora y tenemos una pequeña mala noticia. Y es que si vamos aquí a la sección de noticias tenemos que Dale se ha quedado dormido. Y ahora vamos a tener una penalización del 20% de todas las gemas que generemos entre estos dos bloques. Así que hasta que no llegue este bloque seguiremos con esa penalización que será aproximadamente hasta mañana. Serán unos 1201 bloques. Lo que va a ser unas 5 horas de penalización para todos los jugadores que estuviésemos en ese momento. Bien, mientras tanto lo que vamos a hacer es comprar más rigs de minería. Y fijaos como ya vas disminuyendo cada vez menos la cantidad de bloques que quedan para desbloquear el nodo validador. Y no ha cambiado. Esto es por culpa de esta penalización del 20%. Pero si produjese el 100% entonces sí me estaría beneficiando. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Como es hora de ir a dormir vamos a depositar todas las gemas que tengamos en staking para que nos vaya haciendo interés compuesto y las podremos retirar mañana. Y así nos estarán generando otros 27 satoshis por cada bloque. Así que fijaos en las que tenemos y las que recuperaremos pasadas unas 8 a 10 horas. Bien, pues por el momento esto es todo. Y ya estamos de vuelta en el juego. Y lo primero que me encuentro al abrir la página es esta noticia. Que hemos ganado una pequeña lotería. Así que hemos recibido en el bloque en 1968 algo más de efectivo. Y tenemos esta noticia repetida. Es exactamente la misma. Fijaos aquí tenemos que anoche tuvimos la penalización del 20% pero ya se ha completado. Así que mientras dormíamos hemos conseguido dinero suficiente como para desbloquear el nodo validador. Pero antes de desbloquearlo vamos a ver si todavía podemos seguir beneficiándonos de comprar rigs de minería. Para ello vamos a ver el contador del oráculo. Vamos a ir abajo y ver si podemos desbloquearlo. Tardaríamos 3.332 bloques. Vamos a esperar al siguiente. Fijaos, pasamos del bloque 3.331, compramos un rig y pasamos al 3.329. Y compramos otro. Y como veis este ya no ha disminuido. Así que en este momento nos sale más caro comprar rigs de minería. Así que si no tenéis ninguna bonificación los 103 aproximadamente es el máximo que deberíamos obtener. Bien pues vamos a desbloquear el nodo validador. Y ya que está desbloqueado podemos empezar a comprarlos. Como veis podemos comprar varios pero para poder poner a prueba esta estrategia vamos a descender y hacer lo mismo que hemos hecho con los rigs de minería. Fijaos, lo que ha cambiado antes eran unos 3.000. Pero como hemos gastado nuestras gemas, nuestro efectivo, ahora nos costará más bloques llegar. Esto es lo que vamos a tardar en llegar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Fijaos, vamos a ver cómo disminuye esta cantidad. De 5.989. Compramos el nodo validador. Y ahora son 5.314. ¿Habéis visto cómo ha disminuido? Pues haremos la misma estrategia anterior. Iremos comprando nodos validadores hasta que este número deje de disminuir. Cuando el número de bloques necesario para desbloquear la siguiente infraestructura deje de disminuir, será el momento de dejar de comprar esa estructura y dedicarnos a desbloquear la siguiente. Entonces intentaremos desbloquear el oráculo y comprarlos hasta que nos ocurra exactamente lo mismo. Que la siguiente infraestructura deje de disminuir. Y fijaos, 2.849 bloques a unos 15 segundos. Con el ritmo actual de generación de gemas que tenemos, tardaríamos algo menos de 12 horas en desbloquear el oráculo. He recordado otra cosa y es que anoche dejé algo en staking. Así que lo que vamos a hacer es retirar lo de staking. Vamos a retirar esta cantidad y ahora tendremos que esperar unos 500 bloques para poder volver a interactuar con la pool de staking. Pero con esta cantidad podremos comprar otros dos nodos validadores. Y fijaos cómo reduce. De 2.887 bloques a 2.600. Y comprando uno más a 2.486. Que ya son algo más de 10 horas en lugar de las 12 que nos decía anteriormente. Así que vamos a hacer eso. Como actualmente estoy trabajando con el ordenador para editar este vídeo y tenerlo todo listo, voy a seguir comprando nodos validadores. Pero en el momento que tenga que ausentarme durante algo más de una hora, lo que haré es poner esa cantidad en staking. Por ejemplo, mientras vamos a trabajar o durante la noche, mientras dormimos. Si no estamos pendientes del juego, podemos seguir generando intereses por la cantidad de gemas que tenemos puestas en staking. Bien, pues vamos a ver lo que se puede ganar. Y es que si vamos al Discord del proyecto Pee Protocol, no lo confundáis con Pee Network, tenemos aquí en la sección de anuncios lo siguiente. Y es que los ganadores del anterior evento son estos 5 jugadores más exitosos. Los del top 5 se han llevado un NFT cada uno. Esos NFTs nos van a dar distintos bonificadores, como por ejemplo un 5% adicional de lo que generemos o un descuento en los costes. Estos NFTs se pueden utilizar en Mintopoly, en su sección del simulador, que es la que estamos viendo, o también en su sección de la luna, Moon, que mencionaremos más adelante pero veremos en otro vídeo. Hay más premios y es que entre el top 100 de jugadores se van a repartir 500.000 tokens MM y 300 tokens PIP. Y los tokens MM son los que vamos a poder utilizar en el juego de Mintopoly. Sobre todo en la sección de Moon, que ya hemos mencionado. Bien, así que cada uno de estos jugadores del top 100 se llevará 5.000 tokens. El token MM actualmente está a este valor que os dejo por aquí. Así que si quedamos entre el top 100 estaremos ganando aproximadamente un dólar y medio, que puede que os resulte muy poco, pero no está nada mal porque podemos empezar a jugar en la segunda parte del juego, que dedicaré otro vídeo a ella una vez que vayamos avanzando. Y aunque os pueda parecer muy poco esta cantidad de MM, es una buena ventana de entrada para la segunda parte del protocolo. Lo primero porque podremos cambiarlo por Matic y así tendremos para pagar transacciones. Y podemos ir enlazando una campaña tras otra para tener cada vez más tokens MM y poder jugar a la sección de Moon. Y a mí independientemente de todo, me parece un juego muy entretenido, en el que podemos aprender además mucho sobre la blockchain, sobre la validación de datos, sobre el staking y sobre el interés compuesto. Bien, pues además de todo eso, 5 jugadores aleatorios dentro del top 150 se han llevado 100 claves de encriptación cada uno. Esas claves de encriptación son las que vamos a poder utilizar para conseguir algo así como hacks o trucos. Y todas estas cosas que hayamos ganado van a ir directamente a nuestra wallet a modo de airdrop. Es decir, que la próxima vez que abramos el juego estarán ahí para nosotros. Y además tenemos otro ganador de un NFT de Elderfish. Y estos NFTs los podemos mantener para seguir jugando o incluso venderlos en OpenSea. Bien, y el siguiente apartado es que tenemos los Game Nights. Así que a través del telegram de Pi Protocol tenemos la noche de juegos. El jueves 18 de mayo a las 9 de la noche hora española tendremos estos Game Nights. Si entráis al Discord, os calculará automáticamente la hora según vuestro país. ¿Y en qué consiste en estos Game Nights? Tenemos algunos puzles en los que podemos participar, tenemos varios juegos, sorteos aleatorios y un chat para presentar todas las preguntas que podamos tener sobre el juego. Bien, y vamos a echar un vistazo a lo que podemos ganar en esta campaña número 12. Y es que aquí nos dice que vamos a tener un airdrop de 250.000 tokens MM que son un poco menos que los anteriores, pero es posible que haya más sorteos que se vayan sumando a los premios. En este caso vamos a recibir un token MM por cada 4.000 gemas que depositemos en la colaboración del proyecto. Es decir, cada 4.000 gemas donadas vamos a tener un airdrop de MM con un máximo de 2.500 tokens por jugador. Y además de eso, el top 3 de jugadores se va a llevar el primero 10.000 tokens, el segundo 7.500 y el tercero 5.000 tokens MM. Y además de todo eso tenemos dos retos semanales. El primero es que entre los 10 jugadores que más hard fork hagan a lo largo de esta campaña, se les sorteará un NFT. Y tenemos otro reto, que es los jugadores que tengan exactamente 314 rigs de minería para cuando acabe la semana, también se sorteará un NFT. Así que ¿qué voy a hacer personalmente? Pues si para cuando se acerque el fin de la ronda veo que no estoy en el top 100, entonces voy a intentar comprar los 314 rigs de minería. Bueno, no me harían falta 314 porque ya he comprado algunos, sería tener un total de 314 rigs. Pero ¿para qué sirven los tokens MM? os estaréis preguntando. Bien, pues los tokens MM podemos venderlos, como he dicho, en diversos exchanges, como SushiSwap o Uniswap, pero también los podemos utilizar para irnos a la luna. Sí, y es que Mintopoly tiene otro apartado. En realidad toda esta parte de la simulación de minería es una forma ficticia de darle poder a nuestra base lunar. Fijaos, este es el segundo apartado del juego que nos recuerda a un juego de gestión tipo Farm. Podemos comprar un tonzo de tierra y hacer nuestra base lunar, consiguiendo así recursos que podremos intercambiar, comprar y vender con otros usuarios para ir creciendo en este juego. Pero esta parte del juego da mucho de qué hablar, así que lo dedicaremos en otro vídeo, exclusivamente para hablar de la base lunar. Por ahora vamos a seguir en la base lunar. Antes de acabar os quiero comentar otras dos cosas. La primera es que si vamos a nuestro perfil, a la cuenta, y vamos a la sección Awards, podemos ver las tarjetas de bonificación que tenemos. Como veis podemos conseguir tarjetas de bonificación consiguiendo referidos con un máximo de 5, que nos dará una cantidad adicional de Satoshis por cada bloque. También podemos conseguir tarjetas de bonificación si terminamos 4 rondas, no hace falta que sean seguidas, estando en el top 50%. Es decir que si hay 240 usuarios jugando, tendremos que terminar por encima del 120. Si lo hacemos 4 veces conseguiremos esta tarjeta, que nos va a dar un interés adicional en la pool de staking de un 4%, 8 rondas en el top 50%, entonces lo que conseguiremos es un 6% adicional y además se acumulan. Es decir que podríamos conseguir todas estas tarjetas funcionando a la vez. También quería enseñaros brevemente aquí en la sección de OpenSea a cuánto están cotizando los NFT. Y es que fijaos, tenemos aquí estos, vamos a echar un vistazo rápido, y es que tendrían unos 75 BATIC de precio aproximadamente, que si echamos un cálculo serían actualmente unos 65 dólares aproximadamente. Y también tenemos este otro que se vende en Ethereum, que serían también unos 50 o 60 dólares. Así que fijaos, si conseguimos avanzar en el juego es muy fácil que consigamos los tokens MM por un valor aproximado de 1 a 2 dólares, pero es que si tenemos suerte podemos conseguir estos dropeos de NFT que podemos quedarnos o vender en OpenSea por unos 50 dólares. ¿Os imagináis ganar esta cantidad por un juego IDLE que está funcionando aunque lo tengamos cerrado? No está nada mal. Mientras tanto fijaos, 2309. Y me quedan aproximadamente unos 2072, así que en menos de 8 horas ya tendré mi oráculo. Y fijaos cómo ha aumentado mi posición en el ranking. Espero poder terminar en el top 100. Así que aunque en esta campaña no termine en el top 100, me contentaré con llegar en 4 campañas por encima del 50% para poder ir consiguiendo las cartas que hemos visto anteriormente, que nos facilitarán seguir avanzando en futuras campañas. Y como os decía, estad muy pendientes porque si no conseguimos llegar a estar dentro de esos 100 primeros usuarios, lo que podemos hacer es optar a comprar los rigs de minería o incluso intentar ser el usuario que más hardfork haga dentro de esta campaña. Bien, y antes de acabar, os quiero dejar con este pequeño truco o estrategia. Y es que si vamos a la sección de leaderboard, podemos pulsar aquí. Y nos viene muy bien para comprobar la estrategia que están haciendo cada usuario. Porque podemos filtrar, fijaos. Podemos filtrar aquí para saber cuántos bots, cuántos rigs y cuánta cantidad de gemas tienen en staking cada uno de los puestos. Y podemos intentar replicar lo que hace el top 1. Así que podríamos estar espiando e intentar replicar su estrategia. Fijaos, el número 1 tiene 10 veces lo que he conseguido yo en la misma cantidad de horas. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este proyecto. Si el vídeo os ha resultado útil, agradezco un me gusta. Y como siempre, no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos!